Dale un beso amigo Daniel Ortiz y los hombres de Leymar que le competice Y saquen el 24 de cerveza plebada Puro pa' arriba compa Brian Compa Madrazo, compa Pancho Y échale Yuyito Que traigan un 24 de cerveza bien helada Y algo pa' quitarme el sueño Pero que sea de lavada Porque duro varios días Sin dormir ni de parranda Échale Yuyito que se oiga bonito Con la gente que me estima Me gusta gozar la vida Mis amigos son contados No cualquiera a mi se arrima La gente que anda conmigo Son hijos de gallina fina Que me toquen los canelos Que la fiesta va a empezar Y me traen a los cachorros De Juanito Villarreal Toquenle morros del norte Que en grande hay que celebrar Y así es plebada Los amigos del niño artista De los guaraches De tres chiquetes Y los hombres de Juanito Villarreal Yo en la vida no batallo La he vivido a mi manera Y hace que tarde o temprano Un día la muerte me espera Pero mientras ella llega Sigo vaciando botella Échale viejo Que no se acabe la fiesta Traigan otro veinticuatro Yo quiero seguir tomando La parranda va pa' largo Si se acabó la bolsita De una vez la va llenando La canción vida prestada Que Nachito vuelva a tocar Y después tocan cachorros Celeste en los baltazanes Toquenle morros del norte Dos bordellas de mezcal Nos vamos recio Hasta que amanezca pleb Domingo Daniel Ortiz Y los hombres de Le Juan Monta